¿Qué fácil es descargar la aplicación de YouTube? Sí. Para el workshop. Y si alguien en algún momento en la parte más tecnológica está perdido, bueno, en cualquier momento, sentiros libres de preguntar, pero si alguien en algún momento, ahora no sabéis cómo descargar la aplicación, está aquí Damiá que os puede ayudar, o si yo no estoy hablando, yo, o sea, vamos a intentar que sea un taller así muy, como en casa, sentiros como en casa. Entonces me va a presentar muy corto, yo soy Daniel Rojas, como les conté, soy colombiano, vengo desde Bogotá, creamos una empresa que se llama 3GO Video y básicamente lo que hacemos es... No se puede desplazar en ese mundo 3D, ¿sí? Esa es como la gran diferencia. Entonces, hemos visto un pequeño vídeo de realidad virtual, ahora, o Mozilla, y decís que el vídeo lo abra a través de la aplicación de YouTube, ¿vale? Aquí está el truco, si no se habla con la aplicación de YouTube no se va a ver. Y hay que seleccionar para que se vea con las gafas, que entonces lo podremos ver aquí. Bueno, ahora os ayudamos entre todos a colocarlo. Verlo, nos ha parecido importante empezar el taller así, porque si no, a veces estamos hablando de vídeo 360, en realidad virtual, pero hasta que no lo ves, o sea, podemos estar aquí teorizando, pero hay que mover la cabeza, hay que ver que estás dentro del vídeo. Vivirlo. Sí. Hay que darse cuenta también de esta limitación que decíamos, lo único que hemos podido hacer es mover la cabeza y ver lo que ofrece el vídeo, ¿no? Aún el vídeo no reacciona ante lo que… Pero, bueno, tenemos aún como 5 o 10 minutos, si alguien quiere comentar de este vídeo, os limitaciones, por ejemplo, si os habéis dado cuenta, se habla mucho de la revolución de vídeo 360, pero aún así, aquí en una sala llena de periodistas, nos ha costado hacer todo este proceso, si bajar la aplicación, dónde está el vídeo, pon lo que funciona, el wifi, o sea, que dentro de todo, aunque está cambiando y va a ir a más, aún la tecnología es limitada, ¿no? El vídeo seguramente lo habéis visto un poco borroso, por el wifi, también si no colocas bien el móvil en las gafas, pues también no, no se ve bien. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa del vídeo? Buena o mala, ¿eh? Este vídeo en realidad es un ejemplo también de un mal vídeo en 360, pero eso ya es otro. ¿Por qué de mal vídeo? ¿Habéis entendido la historia? ¿De qué va este vídeo? Ah, ok. ¿De qué va? Ya. Lo que es la polución que hay en esta y cómo viven esos indígenas, esas comunidades ahí, es lo que puedo decir, pero si la calidad no. Ya. Ya. Ya, muy bien, va por ahí. Bueno, eso quizás, perdón por la interrupción, pero eso quizás sea por lo que, cuando uno utiliza esto por primera vez, entonces uno como que está perdido. Y eso es lo que me doy cuenta con estudiantes y profesores, cuando voy por distintas escuelas y les presento, entonces les dejo a uno como que con el tiempo ya unos cinco minutos ya cogen la… Sí, hay de esto, hay un poco de todo lo que estáis diciendo. Hay la novedad de, wow, estoy en medio del lago, hay eso. Es verdad lo que ya comentaba, digo que este es un mal ejemplo de vídeo para verlo en las gafas virtuales porque cuando lo hicimos con Associated Press lo pensábamos más para Facebook y entonces decidimos que los títulos iban a ir más rápido porque en Facebook, imitando un poco como los slide streams de Facebook, que los títulos te van pasando y no estábamos pensando si la gente iba a estar dando vueltas, que es otra cosa que hay que considerar también en todas estas herramientas, si se van a ver con gafas virtuales de este tipo o de las más modernas o si es para Facebook o si es para teléfono. Bueno, es clave tener presente la presentación, o sea, si lo van a hacer en una sala de conferencias y lo van a hacer con gafas, ¿cómo lo van a grabar y cómo se va a presentar? Es clave para hacer… o sea, esa teletransportación a otro lugar, depende de cómo esté grabado, si lo graban así, la gente se va a sentir así si está en gafas, si no pues simplemente la gente va a interactuar y no va a sentir ese impacto, digamos, de telepresencia. ¿Tú tienes una pregunta? Ah, bueno, sí. Pues si no se te olvide. Ah, sí, quería preguntar algo. La primera vez que vi como la integración del 360 en eventos de Magneto fue las compras rojas de ahorita de los premios, de varios premios, donde tenían las cámaras fijas en diferentes lugares y tú podías ir y ver todo. Esa diferencia, porque por ejemplo quiero comprarme una de las cámaras que son fijas, para cuando no está haciendo conferencias, o sea, ¿ustedes ven el 360 para ese tipo de eventos? ¿O lo ven más para aventuras y storytelling de otra manera? Ahorita lo vamos a hablar de eso. Para que nos entendamos, sobre todo para los que venís quizá de video, este video que hemos visto básicamente lo podemos editar, en este caso en Premiere, cuando estás editando un video entre 60 lo que pasa es que estás viendo el panorama entero, todo lo que está filmado, pero ahora mismo ya eso, por ejemplo, hace un año lo teníamos que editar así e imaginar cómo quedaba. Ahora ya, por ejemplo, Premiere permite que ya estés viendo cómo se ve el video, cómo lo va a ver alguien en gafas virtuales, ¿no? O sea, que también son herramientas que cada vez se hace más accesible y más fácil editar este tipo de videos, ¿no? Correcto. Entonces, ahorita les quiero mostrar un poco la estrategia que viene todo lo de realidad virtual y este tipo de videos 360. Entonces, New York Times hace tres años regaló 1.3 millones de este tipo de cardboards apoyados por Google y solamente para poder, digamos, decirles a todos sus suscriptores que ellos sigan a empezar a crear y a generar contenidos en VR, ¿sí? O sea, le digamos que invierten muchísima plata en este tipo de materiales y herramientas para, digamos, crear un ecosistema completo en VR. Entonces, al hacer esto, lograron que 600 mil suscriptores descargaran su aplicación de apps para poder empezar a, digamos que a recibir contenido 360. Crean mucho, o sea, los primeros videos que crean son de alta calidad, como muy de cine, para generar mayor impacto, ¿no? Pero a medida del tiempo, pues, se van dando cuenta que el contenido, pues, tiene que ir más hacia los periodistas que manejan la noticia al día a día. Entonces, Samsung los apoya con este tipo de cámaras, que es el que tú decías como para eventos que son muy rápidos, que manejan un workflow muy sencillo. Y entonces, es muy interesante y la mención es para que entiendan lo que ya hay y lo que existe, que es todo un ecosistema en el que se puede uno como expresar como medio, ¿no? Asimismo, vemos como CNN abre un departamento de VR también. Ellos ya tienen, pues, su propia aplicación, contenidos en computador, en los headsets, que ya sean Cardboard, las Samsung Gear, Oculus, hay unos que se llaman Daydream. O sea, ya tienen toda una plataforma lista para compartir y generar ese tipo de contenidos, ¿sí? Además, también, todas las redes sociales que ya están listas para recibir esto. Pero, no se preocupen, o sea, claro, esto genera retos, genera retos de… Necesitan gente que haga el video 360 y necesitan desarrolladores que generen aplicaciones VR, ¿cierto? Y van a decir, eso requiere mucho dinero, infraestructura y tecnología. Pero ustedes ya pueden utilizar redes sociales que aceptan este tipo de contenidos, como es Facebook, Periscope, YouTube, Twitter. Y hay muchos canales más que les permiten generar ese tipo de contenidos de una forma muy fácil y ya pues con cámaras de estas aún más. Sí, por ejemplo, decíamos, el New York Times, esta sección que hace del Daily 360, está filmada con esta cámara, con la Samsung. Associated Press, cuando hubo la explosión en Chelsea, el año pasado también fue como la primera vez que un periodista con una de estas cámaras filmó y en una hora ya estaba el contenido subido y compartido a Internet. Y es porque también en periodismo lo que buscamos es que los workflows sean rápidos y sencillos. Y la estrategia, tanto del New York Times como en este caso de AP, es entrenar a los periodistas para que puedan hacer esto. Como que pueden tomar una foto y twittearla, también estas cámaras son bastante sencillas de utilizar comparado con muchas otras que veremos más adelante que son más cinematográficas. Entonces, esas son las plataformas que ustedes ya conocen y que aceptan este tipo de contenido. Facebook, Little Star es como, ellos cuando iniciaron querían ser el YouTube 360, ya después YouTube abre la plataforma para que contenidos 360 puedan ser visualizados. Y aunque uno creería que los borra, no los borra tanto porque Little Star recibe ayuda de Disney. Disney ha invertido mucho en VR, entonces como que empieza a coger como hacia otra dirección. Entonces es importante ver que Periscope y Facebook, YouTube también, ya acepta el 360 Live con este tipo de herramientas sencillas, como esta también. Esta es la Insta360 que permite ahora hacer Facebook Live, muy fácil. Ahorita vamos a hacer unos videos para que entiendan cómo funciona. Y listo, entonces aquí empieza como el rango de cámaras que existe actualmente y seguramente harán más. Entonces, ven cámaras desde un millón de dólares, como la Yaunt, hasta tres mil dólares. En el caso de ustedes pueden decir que listo, esta puede ser la más accesible o la GoPro OVNI, que está desde los cinco mil dólares. Pero entonces es para mostrarles el rango de calidad que se puede llegar a hacer. Pero claro, ustedes, como Claudia lo dijo, ustedes necesitan rapidez para poder publicar y poder seguir al siguiente tema. Pero es importante tener en cuenta que si van a utilizar este tipo de cámaras, saber que son cámaras multilente, obviamente. Tiene un lente, dos lentes, tres lentes, cuatro lentes. Y eso requiere que sepan también cómo grabar. Entonces, si van a grabar y generalmente en el 360 lo que se quiere es que uno esté muy cerca de la acción. Si van a grabar algo a distancia, no se va a ver. Porque todas las cámaras 360 cumplen con el, o sea, utilizan lentes fisheye. Y el lente fisheye cuando usted está muy cerca, se ve bastante cerca, pero si se alejan un paso, ya están en infinito. Entonces, tienen que también saber cómo utilizar este tipo de cámaras. Por ejemplo, aquí son unas GoPro y son seis cámaras para grabar un video 360. Si ven, o sea, aquí solamente hay seis cámaras. En otras cámaras tienen hasta 10 o 18 cámaras. Y lo importante es saber las líneas de corte. Digamos que en cinematografía, pues, a un actor se les va a decir, oiga, no se ponga aquí porque ahí es preciso el corte de una cámara con la otra. Entonces, actúe solamente en este límite. Y es muy importante. Entonces, ¿por qué les decimos esto? Porque aún así con las cámaras sencillas, esta, digamos, es de dos lentes. La idea es que la utilicen de forma correcta, mínimo. Lo mínimo de conocimiento es que si el actor que ustedes van a entrevistar está acá, pues, lo graben con el lente mirando hacia el actor y no al revés. Porque va a haber un corte y la persona va a salir cortada literalmente y, pues, la noticia puede que se pierda. No hay mucha forma de arreglar eso. Entonces, son como tips pequeñitos que son básicos para empezar a probar. Y es clave, ¿no? Entonces, lo que les decía, es una cámara de dos lentes y tener en cuenta el corte. Nunca hacerse a los lados. Y si se va a hacer, que pase muy rápido. De pronto, tú tienes experiencia de… O sea, yo hablo como la experiencia desde… El actor para mí es el que presenta ante la cámara. Pero en el caso de ustedes es la persona que está siendo entrevistada y, pues, de pronto se genera un conflicto ahí entre haga y no haga. O intuir, porque en periodismo muchas veces no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero podemos intuir que la acción va a ser allí. Entonces, en este caso, yo quiero tener la cámara enfocando de esta manera para no tener las stitching lines, que se llama, ¿no? El lugar donde se van a juntar las dos imágenes. Sobre eso, ¿hay manera de intuir qué va a ser el thumbnail en Facebook? Porque yo veo que a veces el 360 de repente aparece una parte cualquiera. Y es mucho más atractivo para la audiencia tener un elemento clave. Ah, listo. Cuando tú subes el video 360, tú puedes decidir el thumbnail que quieres que aparezca. Ya sea que él coge el primer frame al azar o tú le subes uno específico. En YouTube pasa eso. O sea, tú puedes seleccionar qué imagen mostrar al principio. También porque YouTube es muy visual cuando la gente selecciona videos. Entonces, tú pones video 360 de una noticia. En Facebook tú, me parece que tú puedes seleccionar la imagen que quieres que aparezca de primerita. Incluso puedes subir una imagen si quieres que se vea más clara con un título que tú elijas. O sea, sí, un thumbnail. Se puede subir en 360 también. Listo. Entonces, ahora pasando como a las cámaras que les recomendamos que usen, pues son estas más comerciales. La primera, pues es la Samsung Gear que salió creo que hace un año, dos años. Y pues son las que actualmente utilizamos. Ya se actualizaron a esta, que es la de este año. Y ya va a permitir hacer 360 Live, como la Insta 360 que les estaba mostrando ahorita. Como ven, pues la particularidad de este es que se conecta directamente al celular. También hay para Android. Y esto, digamos que empieza a causar, pues, un poco cosas técnicas. Porque uno lo agarra así, pero ahora cómo coge el celular, ¿no? Entonces, empiezan a ver un montón de, bueno, cómo utilizo mejor la herramienta. Y pues es básicamente explorar y ser recursivos con lo que tengan. Entonces, les han dado, por ejemplo, ¿qué pasa si se explica? ¿Esta? Bueno, ayer estaban regalando esto. Entonces, uno puede utilizar este tipo de herramientas que los influenciadores usan bastante para aprovechar estas herramientas, ¿sí? Y ya tienen acá un streamer 360 para cualquier noticia, ¿sí? Son herramientas básicas. Y claro, hay equipos profesionales, no tan improvisados. Pero es algo como, o sea, esto nace de la recursividad y de la experimentación. Quiero usar esta cámara, pero no salir yo en la toma. Ahí con un trípode más grande, ¿no? Ya, si vas a hacer live, imagino que es complicado, porque seguramente quieres tener el teléfono contigo. Y vas a tener que aparecer. A menos... Sí, si no dejas el trípode. Sí, el trípode ahí y sales corriendo. Y esperas que la cámara esté cuando vuelvas. De hecho, es algo que en producción me ha pasado y es... La gente en dirección siempre está revisando lo que el actor está haciendo. Siempre está detrás de la cámara y a ver cómo actúa. En este caso, no puedes porque la cámara graba entero en 360. Entonces hay que correr a esconderse y después monitorear de alguna forma qué pasó. Y entonces generalmente pasa que la actuación se hace en plano secuencia. No hay como corte y vuelve a empezar. Entonces vuelve otra vez como a utilizar herramientas del pasado. Pero... Entonces es confuso para algunos directores de producción, pero es muy interesante trabajar otra vez a generar un nuevo medio. Bueno, ahora haciendo un poco... Entonces yo les recomiendo, este es el serápico más sencillo para trabajar. Son las Samsung Gear, un micrófono H2N que le permite a ustedes manejar audio espacial. Sí, espacial es que... O sea, espacial es que el sonido es tan real que ya con la parte visual, claro, los teletransporta y con la parte auditiva es como el 50% importante para que se sientan en el lugar al que se quiera llegar. Porque captura sonido ambiente y además el YouTube y el Facebook reconocen este archivo espacial y hacia donde ustedes giren el sonido permanece. No como el estéreo que pues ustedes lo colocan y siempre lo sigue. El espacial se queda allá aunque ustedes giren. Entonces eso es, digamos que aumenta la realidad de lo que se está grabando. Sí, el audio espacial es como la siguiente, como gran elevación de este medio porque sí que tener un sonido que cambia cuando tú estás moviendo la cabeza hace que aún sea mucho más inmersivo. Entonces la propuesta que os hacemos como kit básico de grabación, así que cualquier redacción más o menos por precio, esta cámara son 300 dólares, necesitas tener mejor un teléfono Samsung, pero si no con un PC también se puede hacer el stitching. Ya la nueva versión, sí dejas la anterior, pero es un poco más alta, pero ya cada vez más la tecnología y las mismas marcas se dan cuenta que hay mucha gente que también tiene iPhone y que también trabaja con iPhone, entonces se empiezan a abrir a permitir. Y esta grabadora es como la más básica que ha salido hoy en día para grabar en sonido espacial o si no como mínimo tener un sonido estéreo que sea un poco más inmersivo porque está grabando en cuatro direcciones. Y por último el trípode de luz, se llama el light stand y lo que hace es que el palo es muy delgado y lo que va a hacer es que en el 360 hay un término que es el punto ciego de los lentes, como hay dos lentes, hay una parte que no la ve y va a parecer como si estuviera volando, solamente se va a ver las patas que sobresalen, pero ese palo que está en la mitad pues no se alcanza a ver, en cambio que si lo colocan con un trípode que tiene como una manija sobrevolando, sobrevolando pues se va a ver la manija y va a haber más postproducción y se va a demorar más, pero este pues es muy sencillo y más liviano. Entonces ahora hacemos como una pequeña retrospectiva en el tiempo, yo cuando empecé en 360 decidí que iba a hacer mi tesis del máster sobre este tema, entonces estaba estudiando en la Universidad de Nueva York con Jay Rosen y entonces Jay como la dirección que me dio para la tesis era como primero ver si esto realmente era un nuevo medio o no, o sea un nuevo medium, entonces yo me centré sobre todo más en las capacidades narrativas de las cámaras, no tanto en la parte técnica ni de calidad, que en algún momento bastantes compañeros míos de trabajo eran como ah pero es que estas cámaras tan pequeñas tienen muy mala calidad porque imaginaos estas cámaras de 360 hace dos años, ¿no? se veía bastante mal, pero estábamos buscando más qué significaría este tipo de cámaras para el periodismo, ¿no? cuál era el cambio, que si venía un cambio importante o no, como ha sido pues la aparición del teléfono móvil o de internet o del digital, ¿no? o sea, ¿qué es lo que viene? Entonces, bueno, pues a base de probar bastantes todas estas cámaras, la gran conclusión fue que sí, que esto es un new medium del que ahora mismo lo más interesante es que aún no tenemos ni idea de hacia dónde va, o sea, seguramente cuando estemos recordando este tipo de conferencias de aquí de diez años, ¿no? diremos, pues vaya tontería, nos discutíamos, o estábamos obsesionados con hablar de audio espacial cuando lo importante era esta otra cosa no sabemos dónde va a ir, ¿no? como no imaginábamos pues que el teléfono iba a ser lo que soy y como estamos todos tan enganchados al teléfono móvil, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, como periodista, como cosas básicas, pues salir a la calle con una cámara así, que ya no parece ni una cámara es muy distinto cómo la gente va a interactuar contigo, ¿no? Y la primera gran diferencia es que de estar tú apuntando la cámara a otra persona, de repente tú también estás ahí apareciendo, ¿no? Y eso es un cambio bastante grande en periodismo que hace que tengamos que recurrir a algunos recursos o aceptar que vamos a estar apareciendo allí si queremos estar filmando. No estoy haciendo mi tesis, sino que la mayoría de realizadores que han estado probando este tipo de tecnología se dan cuenta de este cambio, ¿no? Pues Molly Swenson de Riot, que Riot ahora fue adquirido por Huffington Post y son los que están produciendo sus vídeos 360, decía, pues, no sé, de directores estamos yendo a coreógrafos quizá, porque colocamos la cámara en sitios donde sabemos que va a haber acciones alrededor, ¿no? Y buscamos como esta coreografía alrededor de nuestras cámaras. O Imra y Ismael, que fueron los primeros que hicieron, cuando el New York Times regaló todos estos Google Cardboards a su audiencia, la película, que era de Displaced, era de ellos y hacían esta reflexión de ir a cazar, pasamos a estar colocando trampas, ¿no? Aquí ellos han dejado la cámara ahí y están esperando que ocurra alguna acción que luego editarán en postproducción, ¿no? Pero están esperando a ver si los niños entran o no en la sala, qué hacen, cómo actúan, ¿no? Entonces, eso también es otro tipo de cambio, otra forma de filmar, ¿no? I'll repeat. Entonces, por ejemplo, si decíamos, vale, pues yo no quiero aparecer en la acción, ¿no? Digamos, pues yo me voy a esconder aquí, detrás, y dejo a la persona aquí. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo que estar lejos, tengo que quedar en algo con aquella persona, ¿no? Y en periodismo, en ficción sí, pero en periodismo no solíamos pactar cosas con nuestros entrevistados, así de decirle, pues ahora saluda a la cámara, explica esto, haz esto, haz lo otro, ¿no? No podíamos dirigir, pero aquí sí que hay una especie de dirección, sobre todo si yo tengo que desaparecer de la escena, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto para el periodismo, no? Cómo lo vamos a hacer, cómo, qué es lo ético, qué no es lo ético, ¿no? Entonces, esto abre todo un debate también de cómo hacer este tipo de cosas, ¿no? Tú antes preguntabas esto de si aparecer o no. Hay un caso, creo que fue Sara Gil, con un documental grabado en Congo, donde hicieron una entrevista y decidieron borrar, en postproducción, tal cual, borrar toda, cambiar esa imagen donde había toda la crew, el de sonido, la entrevistadora, y cambiarlo por un paisaje donde no había nadie, ¿no? Y ha habido como mucho debate, ¿no? De si esto se tiene que hacer, si no, cuáles son las consecuencias, ¿no? Pero ahí podemos estar discutiendo muchas horas, ¿no? Pero si la realidad virtual es un nuevo medio, en periodismo nos ofrece como unos challenges muy concretos, muy nuevos. ¿En AP hay alguna guía? En AP, por ejemplo, bueno, la primera guía, que puede parecer una tontería, pero es, por ejemplo, nunca se borran los pies del trípode, que eso hay muchos medios de comunicación que han empezado como a poner manchas y cosas así, eso es como lo primero. No hay ninguna guía, o sea, sí que se están formando los periodistas para que usen la cámara, y es a su elección si quieren quedarse con el entrevistado y hacer las preguntas, o pueden dejar la cámara ahí e irse, sin dirigir exactamente lo que van a decir, pero sí que hay una especie de preproducción de, bueno, pues vamos a filmar aquí en esta sala porque es importante hablar de este tema, te vamos aquí a dejar con la cámara en recording y volvemos, ¿no? Pero aún, de hecho hay un estudiante que está haciendo su PhD trabajando con AP para todo el tema este de la ética, ¿no? De cómo acabar de guiar como todo esto. ¿Hay alguna otra vez? Bueno, entonces, no sabemos esto para dónde va, pero sí que parece ser que vamos de un lenguaje, que era antes el del cine o el de televisión, donde había el encuadre, sobre todo el encuadre y los tiempos, eran unos a una composición que ahora al menos sabemos que es esférica, al menos en Video 360, y donde más o menos podemos ir jugando con el sonido y con algunos elementos a que la persona mire o no mire en algunas direcciones o a colocar los personajes en algunos puntos clave que tienen una lógica narrativa, ¿no? Si yo estoy mirando para allá y toda la acción me está pasando aquí y de repente un personaje se va para ese lado, lo que suele suceder es que la persona sigue a ese personaje y entonces en la próxima escena yo sé que tengo que colocar a la otra persona o la otra escena me tiene que aparecer aquí, porque si no estoy, si no empiezo a marear a la persona en este espacio virtual que he creado, ¿no? O sea, empezamos a ver algún tipo de normas de cómo guiar la mirada de nuestro espectador para que no se pierda en este mundo 360, ¿no? O si decidimos que queremos que se pierda, dejar que se pierda, pero con algún tipo de guía. Bueno, es como el teatro, ¿no? Sí. Cuando se hable o el pasaje de aquí y allá, y el que se hable, es una responsabilidad con lo que se ha hecho aquí, también con lo que se hable aquí. Sí, 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 o sea, ahora yo creo que lo interesante es que podemos como, hay muchas nuevas, o sea, muchas nuevas fields que nos pueden como ayudar, ¿no? El teatro, la arquitectura, o la performance, la iluminación, ¿no? La parte que está iluminada vas a tender a mirar mucho más para allá, ¿no? Pero, entonces, bueno, Noni de la Peña, la conocéis todo el mundo, es la llamada godmother del periodismo en realidad virtual. Ella fue como un poco la visionaria que hace casi ocho años empezó a trabajar con videojuegos y periodismo y a mezclarlo. Y una de sus primeras conclusiones era esta, era, ¿qué pasa? O sea, ¿se puede explicar una historia y que la entendamos con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa? Que si es una experiencia que vivimos nosotros, no me la estás contando, sino que yo estoy ahí y siento lo que ha pasado, ¿no? Su primer proyecto se llamaba Hunger in LA, que no sé si habéis escuchado hablar, pero reproducieron en videojuegos una escena con un audio real de una persona que se desmayaba. Y, entonces, por primera vez, con las gafas virtuales, vieron como la gente, viendo a esta persona que se caía en el suelo porque tenía hambre, la gente, su reacción era muy corporal, ¿no? La gente movía el cuerpo hacia abajo para ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, Noni de la Peña, desde ese momento, dijo, yo ya no voy a ni escribir ni dedicarme a video, quiero hacer cosas en realidad virtual y explicar historias con el cuerpo, ¿no? Y sí que lo que vamos viendo es que incluso filmando con estas camaritas, si lo vemos luego en gafas virtuales, tenemos la sensación que esto es nuestra cabeza. Y si ponemos la cámara en el suelo, la persona puede sentir un poco como que su cabeza está en el suelo y que lo está viendo todo desde el suelo, ¿no? Y son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, un ejemplo que hice, pues en Colombia se hizo la primera hackathon ver, y el concepto de hackathon allá, seguramente aquí también, es que se hizo una producción entre 60 en tres días, ¿sí? Entonces, la verdad fue realizada video en un día y al otro día ya se publicaba. Entonces, como ven, tenemos la Samsung Gear, es el trípode de luz y el micrófono, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el trípode lo pusimos bastante bajito porque queríamos era recrear el cuerpo del niño, ¿sí? Es una historia política cómica que les recomiendo mirar, después les paso el link si quieren. Y lo que logra es, pues lo hicimos basados en que la presentación iba a ser con gafas VR, ¿sí? Entonces, es clave también saber dónde lo van a publicar para hacerlo y que tenga mayor fuerza. Entonces, cuando ustedes se colocaban las gafas, ustedes sentían, pues esa sensación de que de baja altura, porque además los actores, en este caso, pues le hablaban a la cámara como si fuera un niño. Entonces, que ustedes sientan ese poder de ser otros cuerpos, o sea, esa metafísica es la fuerza que tienen ustedes para poder crear sus historias y para causar conciencia de los lectores que les están viendo la noticia. Entonces, es la fuerza e importancia que tiene este nuevo medio. Entonces, por ejemplo, otro de los cambios que estamos viendo que suceden es que de audio, de audio como una forma lineal, pasamos a un audio que es espacial. Por ejemplo, Noni de la Peña, uno de los penúltimos proyectos que ha hecho, llevaron un micrófono tipo este, estos son ocho orejas, que es un micrófono binaural, quiere decir que están reproduciendo el sonido como lo escuchamos con dos orejas, o sea, con dirección, pero además hay muchas para que podamos mover la cabeza y notar como esta misma sensación de si yo estoy moviendo mi cabeza como si tuviera varias orejas a la vez. Y la acústica, o sea, el sonido binaural se llama así porque utilizan la misma forma la oreja y eso genera que la acústica sea tal cual la sensación. Si miran un video en YouTube, se llama Barbershop, cierran los ojos y van a sentir como solamente con el audio sienten que les corta el pelo. Entonces, por ejemplo, Noni de la Peña, uno de los proyectos que hizo fue llevar un micro de estos delante de un hospital donde se realizan abortos y cruzaron con este micrófono para escuchar los gritos que les pegan a las mujeres que quieren ir a abortar. Y luego reproducieron todo esto, el sonido es real y es espacial completamente, pero luego reproducieron en videojuegos, en avatares, a esos personajes que te están gritando. Y tú tienes que cruzar esa línea, se llama Cross the Line, este proyecto, y tienes que cruzar esa línea y ponerte en los pies de las mujeres que quieren abortar. Entonces, por eso toda esta nueva reflexión del cuerpo, el espacio y cómo se integra esto en periodismo o en qué tipo de historias. Ahora, por ejemplo, hablando de este proyecto de Noni de la Peña, ¿alguien ha experienciado algún proyecto de Noni de la Peña en este caso? Esto es otro de los inconvenientes de este tipo de trabajos, que solo se pueden ver en contextos muy específicos de festivales, en los que te tienes que inscribir porque no todo el mundo tiene tiempo de realizar este tipo de experiencias, porque si cada experiencia son 10 minutos y hacer la cola, pues mucha gente no puede hacerla. O sea que aún dentro de todo el periodismo en realidad virtual de este tipo, de este nivel que está haciendo en este caso Noni de la Peña, que es de las grandes pioneras, está súper bien, pero sí que no está como al alcance, digamos, ni de todo el mundo ni de muchas redacciones. A otra escala, un proyecto que hicimos en Univision que filmamos también con un micrófono espacial y fue de los primeros vídeos que un vídeo de comunicación publicaba con este tipo de sonido, que nos costó bastantes meses de postproducción saber cómo procesarlo y cómo subirlo a Facebook y que realmente cuando tú te movías, el audio te siguiera, lo filmamos en Nueva York con Princess Nokia, una rapera y básicamente lo que le pedimos es que ella estuviera hablando a cámara un poco de su infancia y además que estuviera rapeando. Y además, por si eso no era poco de usar el sonido espacial, también colocamos otra cámara encima del trípode para intentar evitar este problema que él antes comentaba, de que muchas veces con estas cámaras, como las personas se ven bastante lejos y no podemos ver las facciones de la gente, intentar filmar con otra cámara para ver la cara de Princess Nokia mientras estaba haciendo esto. Entonces, esta es la imagen de la cámara normal, la DSLR, y esta es la de la 360. Íbamos jugando con varios planos y jugando también con el sonido para guiar las princess Nokia que te aparecía como en real, pero otros planos de ella en otros momentos, jugando como si fuera B-roll o como experimentando en este sentido. Pero aún así todo esto nos fue bastante complicado, ahora cada vez se está haciendo más fácil, pero os hablo de ocho meses atrás. No me quiero enrollar mucho con cosas técnicas, pero para que veamos lo distinto que es todo, en nuestro caso filmamos la imagen y grabamos el sonido por separado, como se tiene que filmar ahora, pero por ejemplo se nos descuadró el sonido y la imagen, digamos. Si esto es la cámara y tengo el micrófono aquí, pensábamos que el norte estaba para aquí para la cámara y el norte estaba para allá para el sonido. O sea que lo teníamos descuadrado, no solo sincronizarlo en el tiempo, sino cuadrarlo en el espacio. Pero estas son cosas que hasta que no te pones a filmarlo no te das cuenta que si el de sonido piensa que el norte o la acción está pasando allí y yo en posproducción cambio que la acción empieza para allá, se nos ha girado todo. Estos son como cambios, como muy pequeños cambios de mentalidad que hay que ir haciendo cuando estás trabajando entre 60, el sonido espacial, todas estas cosas. Bueno, y ya nos vamos acabando la parte más así de rollo, pero una de las conclusiones más claras es que estamos pasando de contar historias a ser capaces de poner a la gente dentro de una historia. Y ahí pues entran como muchas cosas y más en periodismo, donde siempre hemos tenido unas guidelines y una ética y cómo hacer esos procesos, pues habrá que reinventar cómo se hacen estos procesos en periodismo. Último. ¿Os acordáis que hemos empezado diciendo, esas dos columnas diciendo, vídeo 360 y realidad virtual, como que parecía un poco separado, para ir más allá todo esto ahora se empieza a juntar. Y entonces podemos filmar con cámaras, que ya no solo, como esta cámara o como otra, no solo están dándonos información de los píxeles, sino que esos píxeles pueden tener información de profundidad en el espacio. Y cuando conseguimos hacer eso, podemos colocar gente filmada con una cámara en un espacio virtual. ¿Me explico? O sea, que la imagen no es plana, sino que tiene profundidad y tú puedes caminar por el espacio con una especie de holograma o avatar que es filmado en la realidad. Para que nos entendamos. El último proyecto de Noni de la Peña. Esto es una prisión recreada. Esto lo han recreado con un programa de videojuegos. El espacio, la prisión, donde esta persona que sí que está filmada con estas cámaras que ya filman para entendernos con píxeles con profundidad y entonces han podido colocar a esta persona que existe en un espacio virtual. Y cuando tú estás haciendo esta experiencia, o sea, que ya estamos como... Esto ya es como rizar el rizo, ¿no? Como nivel, nivel. Entonces, cuando tú estás haciendo esta experiencia, tú puedes caminar y estar al lado de él o irte para atrás o estar al lado de la mesa como si quieres estar mirando el pilo que tiene ahí o si no te gusta, que te quieres un poco más para la puerta, ¿no? Os voy a poner play un poco para que veáis. Bueno, entonces, esto es una entrevista real, pero colocada en un entorno virtual. Ahora, porque lo estamos viendo en YouTube, pero si tuviéramos el HTC o el Oculus, sí que podríamos caminar por el espacio como tener todo esto. Y eso, pues, o sea, si uno llegara a vivir lo que él sintió, pues uno más... Creo que en la charla que tuvimos ahorita de virtual reality y la revolución, Katy cuenta que cuando ella lo vio, pues su sentimiento hacia la gente interna de las cárceles cambió, porque entiende lo que ellos están viviendo y ese ponerte en los zapatos de otro, pues es la fuerza que tiene ese tipo de contenidos y pues yo siento que va a cambiar mucho el pensamiento de lo que estamos viviendo nosotros ahorita a otra realidad, ya sea que sea en una cárcel de nuestra comunidad o en cualquier parte del mundo. Sí, tenía esa pregunta. Sí, en cuestión de hacer film o algo más profesional, entiendo cómo se puede tener estático la cámara en el tripod. Yo estaba pensando en ese momento cómo sería la experiencia si se fuera a tomar mientras estás caminando, no sé, cruzando la frontera o para los refugees o algo. No sé si estabas cuando expliqué el tipo de cámaras que había en totalidad. El siguiente slide era el de una persona en bicicleta. Él se está moviendo y desplazando en el mundo real. Entonces simplemente ya conociendo que el 360 puede esconder muy bien un trípode, pues tú te puedes desplazar y lo más importante es la estabilidad. Eso sí es como el tip súper básico y es que si vas a moverte con la cámara que sea lo mayor estable porque si no, si lo usas con gafas te puede generar náusea hasta vómito. Entonces sí se puede hacer si hay postproducción para estabilizar pero es mejor, o sea, lo máximo que puedas estabilizarlo. Hay unos gyros como gimbals que se colocan a trípodes que te permiten caminar y eso corre muy equilibrado. Entonces sí se puede hacer. Más adelante si quieres les muestro ejemplos. ¿Qué pasa con los objetos que están más cercanos? O sea, varía si por ejemplo la persona quiere ir narrando lo que está viendo. Entonces está filmando la persona pero va a haber ciertas distorsiones de lo que está haciendo filmar. Pues mira, en la experiencia que tuve haciendo el corto estábamos simplemente molestando y le lanzamos un puño a la cámara claro, no pegándola pero muy cerquita y uno teniendo los cascos siente como ese puño le viene directamente a la cara. Entonces entre muy cercano genera esa intimidad que puede romper ya como la parte personal. Entonces es un buen experimento para hacerlo y otra vez esto es de experimentación de probar y de salir a usar lo que tengan. Entonces pues bienvenidos ahorita. Sí, por ejemplo otro proyecto que hicimos de hecho el primero con Fusion que llevamos una cámara de 360 dentro de una prisión. De hecho ha habido un montón de proyectos en 360 de prisiones. Ha sido como que todos hemos tenido la misma idea o de reproducirlo o de intentar entrar en una cámara y pusimos, grabamos también una celda era de las primeras cosas que filmábamos y pusimos la cámara bastante cerca de la cama entonces cuando tú lo ves de repente la cama sí que ves la celda pero está muy distorsionada porque la tienes muy cerca y la cámara está bastante baja entonces hay que saber con qué cámara estás filmando y qué nivel de distorsión te va a dar también no hay cuánta distancia por ejemplo con estas en general si estás a un metro de la cámara está bien como a dos, tres feet si estás más cerca igual quieres jugar con esa distorsión pero ya es como bueno y ya para acabar bueno para casi acabar si todo lo que os hemos contado os ha interesado y motivado quizá esto os motiva aún más porque Journalist 360 es una iniciativa de Google News que por eso nos han enviado los Google Cardboards y también de la Knight Foundation que tienen unas grants para proyectos de periodismo entre 60 entonces esto se acaba el 10 de abril la deadline es el 10 de abril y lo que ellos están buscando sobre todo es cuantos más medios de comunicación y más gente como creando contenido y probando y compartiendo las prácticas de lo que se va aprendiendo pues que se apliquen y como repartir estas becas entonces pues queríamos nos pidieron explícitamente que por favor lo comentáramos que existe esto si alguien tiene dudas yo no soy de Journalism 360 pero bueno os puedo informar un poco de lo que están buscando de lo que quieren si les interesa buscan en Google Journalism 360 y creo que hay un premio de 250.000 dólares para hacer este tipo de proyectos no tienen 250.000 dólares como para dar pero máximo van a dar 35.000 por proyecto porque en realidad lo que están buscando es más como como proyectos más pequeños o sea como repartir más el dinero entre medios que no dar un solo premio de 250.000 bueno entonces hemos acabado nuestra presentación pero os invitamos ahora ah si buscas Journalism 360 Grants te van a salir o Challenge entonces nuestra propuesta ahora era hacer un poco aparte de nos vamos a agarrar preguntas pero vamos a pasar a la parte más práctica tenemos dos cámaras y vamos a hacer como más taller práctico pero adelante preguntas primero ¿es un programa diferente?